El mundo secreto de Alex Mack Empecemos con el mundo secreto de Alex Mack. Esta es una serie que se estrenó en 1994 en Nickelodeon, pero fue transmitida en Latinoamérica en Fox Kids. La historia nos cuenta como una niña de 13 años llamada Alex Mack, después de su primer día de clases, es bañada accidentalmente por un químico llamado GC-161, lo cual le da poderes como controlar la electricidad con los dedos, convertirse en un líquido gris cuando lo desee y el poder de la telequinesis. Pero no todo es tan fácil para ella, ya que los dueños de esa empresa, donde crearon el GC-161, quieren encontrarla para experimentar con ella, por lo que ella usará sus poderes para evitarlo. Esta serie solamente duró 4 temporadas. Para el año 1998 se estrenó en Nickelodeon Animorphs. Basada en los libros del mismo nombre, la historia de la serie nos cuenta como una raza de aliens parásitos llamados Jerks, planean apoderarse del planeta Tierra. Estos lo hacen tomando los cuerpos humanos como huéspedes, controlándolos mentalmente, metiéndose por el oído de las personas. Pero para evitar esto, otro alien pero del bando de los buenos, les otorga poderes a Jake, Casey, Rachel, Marco y Tobias para transformarse en cualquier animal que ellos toquen, pero no pueden permanecer transformados más de 2 horas porque se quedarían atrapados como animales. Esta serie solamente duró 2 temporadas, y como dato curioso, el actor que interpretó a Jake aquí, es el mismo actor que interpretó a Iceman en las películas de X-Men. Regresando al año 1994, producida por Saban Entertainment, se estrena los BR Troopers que se basa en una de las temporadas de la serie japonesa Metal Hero. Aquí la historia nos cuenta como Ryan, Caitlyn y JB aprenden Karate en un dojo. Un día Ryan y sus dos amigos llegan a un extraño portal que los conducen a un laboratorio secreto. Aquí el profesor Horacio Hart, un amigo del padre de Ryan que se encuentra desaparecido desde hace muchos años, les cuenta a ellos como el padre de Ryan, desarrolló una alta tecnología de realidad virtual, donde una dimensión existe paralelamente a la nuestra, poblada por mutantes que desean conquistar los dos mundos y que son gobernados por una criatura llamada Grimlord. Esta criatura también tiene una identidad secreta como humano en la tierra, por lo que Ryan, Caitlyn y JB son los elegidos para defender estos dos mundos, donde se les otorgarán poderes especiales que les permitirán transformarse en los BR Troopers, con un arsenal de armaduras robóticas, armas y naves de combate. Esta serie solamente duró 2 temporadas. Oh, oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble. Oh, oh, we're in trouble, gotta get home quick, march on the bubble. Producido también por Saban Entertainment, llega en 1995 Masked Rider, basada también en una de las temporadas, pero de la serie japonesa Kamen Rider, en este caso Black RX, la historia nos cuenta como el príncipe Dex del planeta Edenoi, es enviado al planeta Tierra por su abuelo para protegerla del malvado Conde Dragon y sus secuaces. Al llegar a la tierra, es adoptado por una familia multiracial, donde aprende las costumbres de la tierra, y usará sus poderes para convertirse en el guerrero Masked Rider. Como dato curioso, este personaje fue introducido en la tercera temporada de los Tower Rangers, sirviendo como un capítulo precuela de su serie, Masked Rider solamente duró una temporada. Basada nuevamente en una de las temporadas de Metal Hero, llega en 1997 Los Beetleborgs. Todo comienza cuando tres niños, Drew, Roland y Joe, entran a una casa encantada y al tocar un órgano, liberan a un mago fantasma llamado Flavor, quien les concede un deseo, convertirse en sus superhéroes favoritos de los cómics, llamados Los Beetleborgs. Pero al cumplirse este deseo, accidentalmente también aparecen todos los enemigos de esos superhéroes, que querrán destruir la tierra, por lo que estos niños, ahora con sus nuevos poderes, deberán luchar contra ellos. Esta serie es de diferencia de las otras porque se enfocaba más en la comedia, y en su segunda y última temporada, sus poderes evolucionaron, cambiando sus trajes y ahora haciéndose llamar Los Beetleborgs Metallic. Curiosamente, Los Beetleborgs también tuvieron un crossover en los cómics con los Tower Rangers Turbo, y para el capítulo Forever Red o Por Siempre Rojo, se reciclaron todos esos trajes de los Beetleborgs, para usarlos como los villanos para este episodio. Finalmente en 1998, se estrenó Los Caballeros Místicos de Tyrna Nox, siendo la única serie original de Saban Entertainment, donde no se basaron en ninguna serie japonesa. Aquí nos trasladamos hacia la antigua Irlanda, donde la malvada reina Meep, del reino de Tembra, usa la brujería como arma para gobernar toda la tierra medieval, por lo que el rey de Kelt, de otro reino debe impedir esto. Por lo que Rohan y Angus son enviados a buscar un guerrero llamado Draganta, que salvaría toda la tierra medieval. En su viaje, ellos se encuentran con Ibar y con la hija del rey de Kelt, por lo que accidentalmente, siguen también con el rey de las hadas, donde los pone a prueba a los cuatro, para demostrar su valentía, y que ellos mismos desciendan a la tierra medieval. Así, este rey les otorga a cada uno de ellos un arma mágica, y con ello se transformarán en los caballeros místicos de Tirnanoc, para luchar contra la reina malvada y sus secuaces, usando los poderes del fuego, el aire, el agua y la tierra. Más adelante se les uniría Garret, el quinto caballero místico con el poder del bosque. La serie solamente duró una temporada, y a pesar de que hubieron planes para una segunda temporada, prefirieron usar el presupuesto para realizar la temporada de los Power Rangers, la galaxia perdida. Ahora díganme en los comentarios, ¿Cuál es esta serie de los 90 su favorita? Y si conocen alguna otra. Díganmelo todo en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo. Como saben, si les gustó este video, le pueden dar like, se suscriben y comparten el video con sus amigos, además de darle click a la campanita que está en el canal, para que puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Espero que estén bien muchachos, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!